8 de octubre tenemos el segundo recorrido procesional del señor de los milagros empezando con la misa aquí en el templo parroquial a las 7 de la mañana si efectivamente el día de mañana la salida de la imagen está a cargo de la séptima cuadría quienes van a hacer su homenaje aquí en el frontis del templo parroquial luego en el momento de llegada la imagen al santuario la octava cuadría está realizando su homenaje por sus 15 aniversarios entonces esto va a ser en el frontis del santuario a la hora de la llegada de la procesión que debe estar oscilando entre las 8 de la noche definitivamente las cuadrillas siempre son un poco herméticas en esto porque es la sorpresa que ellos siempre preparan entonces se crea el suspenso para que efectivamente la población también pueda concurrir pero definitivamente todas las cuadrillas dan lo mejor de sí y tratan de resaltar de la mejor manera esta festividad bueno el recorrido para el día de mañana es este partiendo del templo parroquial san juan bautista recorreremos la calle morales bermúdez hasta la esquina del restaurant magú bajaremos todo lo que es calle unión hasta la avenida 2 de mayo bordearemos la capilla de fátima de 2 de mayo para seguir por todo lo que es luis falcón luis falcón hasta llegar a la calle luis colán seguiremos de frente todos los ángeles hasta la esquina de flor de la huaquilla iremos por flor de la huaquilla pero a la altura del complejo jayime bordearemos complejo jayime hasta llegar a la capilla del santo madero en la huaquilla seguiremos de frente hasta el palmo subiremos todo el palmo hasta el mercado de... hasta carlos mariategui la capilla de la virgen del carmen seguiremos luego de frente hasta la esquina del mercado de cítricos para continuar por todo circunvalación este seguro social de frente hasta la alameda guando entraremos por camal viejo hasta la capilla virgen de fátima de los naturales bajaremos por jorge chávez hasta la esquina de la capilla de virgen de chapi seguiremos todo bolognesi hasta la esquina de circunvalación norte para entrar por grau hasta llegar al santuario del señor los milagros muy agradecido e invitar nuevamente a la población a personarse el día de mañana 7 de la mañana la misa aquí en la parroquia san juan bautista china de prensa y propaganda de la hermandad del señor de los milagros de guaral